Música Somos un equipo de acupuntura de Vietnam. Vinimos a través de un convenio de la Universidad Autónoma de Zacatecas del Estado de Zacatecas, el gobierno de Estado de Zacatecas y el Hospital Nacional de Acupuntura de Vietnam. El proyecto inició hace 14 años, en 2003, y llevamos este tiempo tratando a los pacientes de Zacatecas. La clínica se abrió para atender diferentes padecimientos, como principalmente los dolores, dolor lumbago, dolor de hombro, dolor de rodillas, neuralgia, parálisis facial. En la clínica, en la clínica de Zacatecas, tratamos más los problemas articulares o dolor, y principalmente parálisis facial. La clínica, las colonias de Zacatecas en la clínica, y también la clínica de Zacatecas, que se resumida, y también los problemas de Y a la clínica de Zacatecas, que se resumida y que se desanosa, estrés, Entonces les invitamos a todos los Zacatecanos y Zacatecanas que vengan a visitar y aprovechar de la bondad de la acupuntura, los beneficios de la acupuntura. Estamos aquí en la clínica de la acupuntura de la Universidad Autónoma de Zacatecas de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.